El calendario de vacunación en la Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa para personas en un rango de edad de 18 a 29 años inicia este martes 28 de septiembre y terminará el sábado 2 de octubre del 2021, donde se pondrá la vacuna Sputnik. A pesar de contar con la sede a través de un mensaje de texto en tu celular, puedes consultarla también a través de internet para que llegues con tiempo y al lugar indicado. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban